La columna médica que tiene como especialidad geriatría, clínica médica y reumatología es responsabilidad de la doctora Aurora Llarenz de Alfonso. Este fin de semana podemos hablar de las artrosis, que es una de las enfermedades en general que está dentro de la reumatología. ¿Qué es su especialidad, su predilección? Mi predilección es a lo que me dediqué siempre, la reumatología, que significa todas las colagenopatías, enfermedades reumáticas, tenemos la artritis reumatoidea, la artrosis, las espondilitis, las arteritis, una cantidad. Lo que vemos más frecuentemente son las artrosis. ¿Qué es la artrosis? La artrosis es una degeneración de las superficies articulares de los huesos que se deforman y pierden la conexión que tiene que tener una superficie con la otra por un desgaste del cartílago. Se gasta totalmente, siempre hay un cartílago articular en el medio, hay un desgaste y es invalidante. Una artrosis de cadera, por ejemplo, que es cuando se deforma toda la cadera, el paciente no puede caminar, aparte de ser muy doloroso, es muy invalidante. ¿Cómo se trata, doctora? ¿Es operable? Sí, las artrosis de cadera deben tratarse quirúrgicamente con reemplazos. Ahora, actualmente hay reemplazos de cadera y es una técnica que se usa y el paciente anda muy bien. Seguramente mantener un peso ideal debe ser favorable. Exactamente, es indispensable mantener un buen peso, porque si hay algo que favorece las artrosis de tobillo, de rodilla, de cadera, de columna, es el exceso de peso. Es la lucha, yo siempre a mis pacientes que están excedidas de peso y vienen con una artrosis de rodilla, les exijo que bajen de peso. ¿Alguna alimentación en especial o alguna medicación que usted sugiera? Bueno, actualmente hay medicación como son los sulfatos de glucosamina, las diacereínas, en fin, que actúan sobre el cartílago. Es conveniente tomar. No se cura, porque lo que ya está deformado no se cura, pero sí se retrasa y se evita que siga avanzando. Y ante la menor duda consultamos al médico. Aquí estoy a disposición.